45 años con estudios superiores y dedicada al sector servicios. Ese es el perfil de la mujer autónoma cordobesa, una mujer que cada vez es más relevante en la generación de riqueza y de las que en Córdoba hay 18.000. Estos datos se han reflejado hoy en la jornada Trabajo Autónomo y Femenino, organizada por UPTA, en la que se ha destacado la importancia que las mujeres están adquiriendo en los trabajos por cuenta propia. Entre los años 2012 y 2017, en ese periodo, la tasa de crecimiento de emprendimiento femenino ha sido el doble a la tasa de crecimiento de emprendimiento masculino. Además, mientras que los negocios de autónomos, las bajas, los ceses, se han multiplicado en ese periodo, la tasa de bajas, o sea, la mortandad de los negocios regentados por mujeres se han mantenido. La globalización, el cambio en las estructuras de las familias, los denominados techos de cristal o simplemente la independencia de las mujeres son algunos de los motivos que han hecho que se duplique el número de mujeres autónomas, en cuanto al porqué la tasa de mortalidad de las empresas creadas por mujeres es menor que la de los hombres. Cuando una mujer decide emprender, poner en marcha una actividad de negocio, lo hace con una formación más informada y con las ideas más maduradas que los hombres. Entonces, claro, emprenden con cierta calidad. Y luego después, otro aspecto es que una vez que han emprendido, se preocupan por mantenerse informadas y formadas y por supuesto por asesorarse, que es la clave de lo que es la consolidación y la elevación de la competitividad de los negocios. Aún queda mucho camino por recorrer debido a las brechas de género y problemas de conciliación que tienen las mujeres autónomas y a día de hoy no hay ningún documento oficial ni estudio que refleje la realidad de estas mujeres. Por ello, la jornada ha servido para conocer la importancia de la mujer en el trabajo autónomo. Gracias.